Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7 95.7 FM, sean todos ustedes bienvenidos al programa Tú y yo conociendo a Dios. Dos corazones unidos por el amor de Dios. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Compartiendo con ustedes mi esposa, Andreina Camargo y mi esposo, Luis Martínez. En la parte técnica nos acompaña en la tarde de hoy la señora Zaira Cárdenas, también bienvenida en este momento cuando son las 4 y 2 minutos de la tarde de hoy, 24 de mayo del año 2021. Hoy pues está la vocación de la Virgen María Auxiliadora. La vocación, la Santísima Virgen María, y qué bueno que ayer 23 de mayo del año 2021, así como estamos en curso, se haya celebrado Pentecostés. Es el fuego del Espíritu Santo, es la unión de toda la comunidad cristiana, es el nacimiento de la Iglesia Católica, es el renacer, el vivir, el fortalecer. La gracia que Dios ha dado en cada uno de nosotros desde nuestro bautismo, para que podamos experimentar la gracia de Dios y así poder llevar a otros el mensaje de Cristo Jesús. Bueno, felices, contentos como dice mi esposa, porque bueno, cada día pues estamos más cerca de nuestro decimoprimer aniversario de Radio Natividad. También porque, bueno, son muchos los matrimonios que escuchan el programa Tú y Yo Conociendo a Dios. Y si usted está escuchando en este momento, le puede escribir a su vecina, a su hermana, a su cuñada, que escuche Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, el programa Tú y Yo Conociendo a Dios, y por supuesto, toda la programación de la emisora Radio Natividad. ¿Por qué? Porque estamos evangelizando, buscando evangelizar a través de este medio, y el Señor pues para la gloria de Dios pues ha extendido mucho. Son muchas las personas que escuchan Radio Natividad en La Grita, en Seboruco, en San Cristóbal. Esta mañana nos decían que en Sardinata también. Un saludo para todas aquellas personas que nos están escuchando de aquella zona que a veces que es tan remota, pero tan cerca, ¿no? A través de Radio Natividad, tan conectadas también con la Eucaristía, con los programas de todo, durante todo el día. Y así como a todos ustedes quienes nos sintonizan y sean cordialmente bienvenidos también a través de la web. www.radionatividad.com Usted que está allí en la sintonía de nuestro canal en YouTube, de verdad, muchísimas gracias. Sinceramente le invitamos a que permanezca con nosotros en el programa Tú y Yo Conociendo a Dios, porque vamos a conocer al Señor a través de la palabra. Y hoy tenemos algo muy especial que compartir con todos ustedes. Algo interesante, porque la palabra de Dios, aunque se lea todos los días, el mismo versículo, el mismo versículo, cambia su sintonía, cambia su sentido. Da vida nueva a su ser, da una nueva esperanza, retumba, resuena y hace florecer lo que no vemos. Y sí, nos da esa esperanza también todos los días cuando leemos la lectura diaria, cuando leemos también la Sagrada Escritura. Pues es una palabra nueva que el Señor nos permite para poder avanzar, a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades que podamos tener dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia, dentro de nuestro país. Pero el Señor siempre nos da palabra nueva. Y esa palabra nueva, pues también queremos compartirla con ustedes el día de hoy, para que ustedes también vivan nuevamente ese Pentecostés que se celebró el día de ayer. Vamos a escuchar una melodía. Y en breve regresamos por aquí, por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, en el programa Tú y Yo Conociendo a Dios. Ya regresamos. A esta hora, tú y yo, conociendo a Dios. Algo como es tan importante e interesante poder compartir con todos ustedes, y queríamos realizarlo en el segmento anterior, pero bueno, para la gloria del Señor, todo se dispone. Es la oración que pudimos compartir con cada uno de nosotros ayer cuando asistimos a la Eucaristía. Usted tuvo la oportunidad de asistir, y si no, vamos a recitar nuevamente la secuencia del Espíritu Santo. Esto de Pentecostés es hermoso porque corresponde a la unidad, corresponde a la diversidad de los dones que Dios nos da a cada uno de nosotros, para poderlos unificar y así poder manifestar la gloria de Dios en cada uno de nuestros ámbitos. Y le decimos, ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven ya, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador, lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio para el hombre. Descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras inmundicias, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas, suaviza nuestra dureza, enciende nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos, concede a tus fieles que confían en ti tus siete sagrados dones. Premia nuestro esfuerzo, lava nuestras almas, danos la vida eterna. Amén. Bendito sea Dios, que no desvíe nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. La gracia del Señor nos hace experimentar esta vivencia de fe, esta experiencia de fe, para poderla compartir con cada uno. Es que si no tenemos ese encuentro personal con el Dios de la vida, con el Padre de la gloria, con el Dios de Israel, si no tenemos ese encuentro con el Señor, no podemos nosotros manifestar la fe. Haciendo un breve resumen, anteriormente hemos tenido la oportunidad de tener esta secuencia, de primeramente hablar del perdón a nivel conyugal y luego las bondades del hombre, las bondades de la mujer. Empezamos a entrar en el tema de la oración y es que aquí en la oración hay algo fundamental, porque es que el Señor para en este momento dipasa, disipa los dones a cada uno de nosotros. Y es que esos dones pues también nos dan a nosotros esa alegría, esa nueva oportunidad, esa esperanza, ¿sí? Como dice el Señor, a ustedes les conviene que yo me vaya, ¿sí? Porque viene el Consolador, el Paráclito, el Abogado, decía el Sacerdote el día de ayer, nuestro querido amigo, Sacerdote el Padre Miguel Villamizar. y el Abogado, el Paráclito, el Consolador, a darnos esa oportunidad, esa nueva esperanza de que, bueno, que sí podemos hacer las cosas bien, de que sí podemos iniciar una nueva vida en nuestra vida familiar, nuestra vida conyugal. ¿Por qué? Porque tenemos que renovar esa fe, renovar esa alegría también en nuestro hogar. Al momento de que lo renovamos, pues vienen beneficios importantes para nuestra vida conyugal, para nuestra vida de padres. Y hoy queremos con ustedes conversar también acerca de muchas cosas que a veces nosotros como padres decimos, ajá, y mi hijo, ahora qué va, después de que tenga 17, 18 años, qué va a hacer, ¿sí? Pero es responsabilidad de nosotros desde ya orar para que ellos pues también tengan una mejor vida, tengan una mejor oportunidad que las que hemos tenido nosotros como padres. Y es que ayer cuando el sacerdote nos decía aquí en la Eucaristía de la Casa Oración Virgen María de Jerusalén, él manifestaba que hay signos y hay símbolos y que el Espíritu Santo se manifiesta a través de la luz, a través de forma de paloma, también a través de forma de fuego, a través de lenguas, a través de señales, a través de varias maneras, del agua inclusive, y que durante, durante, es que siempre ha estado la presencia del Espíritu Santo de Dios aquí. Son tres personas, pero cada una tiene un rol totalmente diferente. Y esta, que es la del Espíritu Santo de Dios, es la que le da a usted y a mí esa fuerza, esa energía de poder transmitir la palabra del Señor, de poder hablar inclusive de Dios y de transformar mi vida. Si en mi casa hay contiendas o tengo contiendas con mi esposo, pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos permita. Hay que pedirle a Dios, hay que pedirle ese Espíritu Santo de Dios, hay que pedirle esa bondad, esa divinidad, para poder tener una buena relación con mi esposo y por ende, se manifiesta una buena relación con nuestros hijos. Es que, como lo decían ayer, eran diferentes lenguas, ¿sí? Sí. Y la hace, o sea, que nos pongamos todos de acuerdo, que se pongan todos de acuerdo. Unos venían de Mesopotamia, otros venían de otros lugares del mundo. Y sin embargo, el Señor, a través del Espíritu Santo, pues permite que hablen el mismo idioma, la misma lengua. Y así puede pasar en nuestro hogar, ¿sí? A través del Espíritu Santo, vamos a pedirle que nos dé sabiduría, que nos dé sedón de ciencia para poder avanzar, para poder yo ponerme de acuerdo con mi esposa, para poder yo comprender. No que ella me comprenda, sino yo comprenderla a ella. Es que es dando como se recibe. Dando es como se recibe. Y entonces, si yo comprendo a ella, téngalo por seguro que ella en su momento también me va a comprender. Entonces, queremos que ustedes se enfoquen también, y es que no sea pasajero, no, que pasó ya el Espíritu Santo, el Pentecostés, no, que eso sea como ese fuego que cambie nuestro hogar, que cambie nuestra vida familiar. ¿Y saben por qué? Porque es que en la misma palabra del Señor, en el Evangelio según San Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 10, Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 27, el Señor Jesús nos manifiesta y nos dice, Jesús los miró y les dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Ahí nos queda eso. Para los hombres es imposible, pero para Dios, pero para Dios no, porque para Dios todo es posible. Lo que es imposible para nosotros, cambiar nuestra vivencia, para Dios sí es posible. Todo está en la fe. Ayer nos decía una señora así como parafraseando, el aceite que hace... Que afloja las tuercas del Señor. Es la oración. Así dijo la señora. Y de verdad que mire, nos llegó. Le puedo decir que cuando ella habla así, no, que el aceite que afloja las tuercas del Señor. Es la oración. Y entonces, o sea, tan coloquial y de verdad que sí, nosotros a través de la oración podemos cambiar, hacer que el Señor cambie de pensamiento y que nos dé esa oportunidad de que podamos avanzar. O sea, es como robarle ese milagro al Señor, de que mi familia lo necesita, mi esposo lo requiere, mi esposa lo necesita, mis hijos. Pero entonces a través de la oración, vamos a conectarnos en esa oración para que, bueno, avancemos. Mire, hay cosas tan hermosas después de eso, si hacemos el rosario para que no nos falte lo necesario en nuestra vida del hogar, ¿sí? Pero no nos quedemos que solamente el Señor es el Dios bombero. Cuando lo necesitamos es que lo llamamos, ¿no? Que sea permanente, que permanezcamos, vamos a permanecer en el Señor todos los días. Una oración, cinco minutos, diez minutos, como siempre se lo hemos dicho en los diferentes programas, cinco, diez, quince minutos, y entonces te va a permitir que tú avances. Vamos a escuchar una melodía y en breve regresamos porque en el próximo segmento vamos a tener unos invitados especiales para que también nos den esa vivencia del Señor, de ese Pentecostés y lo que ellos viven día a día en su congregación. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Y continuamos aquí en la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y www.radionatividad.com. Así como bien manifestaba mi esposo que en este próximo segmento pues vamos a tener unos invitados, pues llegó el momento. Le damos la más cordial bienvenida a los seminaristas Anthony Cortés y al seminarista José Gregorio. Ellos forman parte de la comunidad mercedaria, específicamente del seminario mercedario, ubicado aquí en el municipio Guasimós, Palmira, Estado Táchira, Venezuela para el mundo entero. Muchachos, muy buenas tardes, sean cordialmente bienvenidos, gracias por recibir la invitación y sobre todo tienen algún mensaje ustedes muy importante que poder manifestar con cada uno de nosotros. Bienvenido. Bueno, en este día pues nos hacemos presente, nosotros los mercedarios, dándoles a conocer nuestro carisma, un carisma redentor, un carisma de liberación, un carisma que viene de Pedro Nolasco, nuestro padre fundador. Somos hombres con nuestro lema, libres para liberar, hombres dispuestos a dar nuestra vida por la liberación y pues también invitando a aquellos jóvenes que tengan ese llamado, esa inquietud, a dejarlo todo por seguir el carisma de Nolasco. Pues ahí tenemos una actividad importantísima, la Expo Bici. Sí. También con las hermanas Oblatas, muchos carismas, también las mujeres están invitadas a la vida religiosa, es una actividad que de verdad nos llena de alegría porque estamos saliendo del encuentro de jóvenes dispuestos a dar su vida por el carisma redentor y también por la vida religiosa que es una vida excelente, hermosa, llena de muchas bendiciones. Amén. Y todo esto porque en el segmento anterior, recuerda que estábamos hablando sobre que si nuestros esposos, o sea, con mi pareja nos ponemos de acuerdo, pues nuestros hijos van a ir creciendo y va a llegar el momento en que nosotros vamos a querer decir cuál es el proyecto de vida para nuestros hijos. Muy buenas tardes, José Gregorio, bienvenido. Buenas tardes, gracias, bendiciones a todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo en vivo por YouTube. Esta actividad es muy importante, no solamente para los hombres, bienvenido a decir hermanos, sino que las mujeres también están llamadas a la vida religiosa. En este caso, en esta actividad lo que se quiere es que también los jóvenes vean que no somos extraterrestres, somos hombres, mujeres, que somos seres humanos y que estamos dando todo por Jesús, por seguir ese llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros y que la idea es también animar a otros jóvenes a que no tengan miedo de acercarse a nuestra casa de formación y sencillamente pues que conozcan un carisma, que no necesariamente tienen que empezar un seminario para ser cura, para ser monga, para ser fraile, sino que simplemente es conocer el carisma y se siente identificado, pues pedir mucho discernimiento a Dios que es el que nos va encaminando. Y mire que el tema va unido porque decíamos en el evento anterior que el Espíritu Santo se manifiesta y da sus siete sagrados dones y un don que nos da es la música y rápidamente, brevemente, ¿qué nos puedes entonar? Esto es una canción vocacional. Sí. Muy hermosa. Se llama Obreros de la Mía. Espero que les guste. Me han dicho Señor que andas en busca de obreros que te quieran ayudar en tu gran viñedo. He sabido por allí que necesitas mensajeros que trabajen sin cesar por tu evangelio. Aunque anden por allí muchos hombres con hambre Se pierde la cosecha de un reino que es así Aquí estoy con las manos vacías Queriendo servirte todos los días de mi vida Dispuesto a ti Hoy vengo a servirte Muchos frutos te recogeré En este nuevo amanecer Y esto es muy importante, dice Porque la Mies es mucha Y los obreros pocos Porque la Mies es mucha Y los obreros pocos ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si vamos un momento a un descanso y regresamos en breve? No se cambien, quédense aquí en Radio Natividad en el programa Tú y Yo, Conociendo a Dios En 101.7 FM Tú y Yo, Conociendo a Dios Y es que estamos conociendo a Dios a través de Radio Natividad 101.7 FM 95.7 FM y www.radionatividad.com Qué bueno poder compartir con cada uno de ustedes este segmento Les comento que muy personalmente la canción me motivó bastante y si usted la quiere volver a escuchar retome nuevamente nuestro dial a través de YouTube de nuestro canal de Radio Natividad y ubica Tú y Yo, Conociendo a Dios el día de hoy específicamente y nosotros allí podemos volver a compartir nuevamente esta canción que de verdad llega al fondo de nuestro corazón porque pues permite que la presencia de Dios quede en cada uno de nosotros Muchachos, bien nos indicaba que hay un evento que se va a realizar algo que me llamó mucho la atención es van a estar revestidos y con una bicicleta ¿Cómo es esto? Cuéntanos Sí, bueno esta iniciativa de la Expo Bici es tomando una iniciativa del Papa Francisco Sí El Papa Francisco dice que el deporte es una riquísima fuente de valores y virtudes es decir, es un encuentro de formación, misión y santificación ¿Qué queremos tomar? El deporte, ¿verdad? y de allí hacer una experiencia una expo vocacional que las personas conozcan nuestros carismos nosotros los religiosos y los sacerdotes no somos personas aisladas del mundo no somos extraterrestres como decía mi hermano José de Gordi somos hombres dispuestos a dar la vida felices alegres por nuestra vocación y hemos querido tomar este deporte que todo el mundo lo utiliza para llevar a cabo nuestra misión para llevar nuestro carisma a las personas que no lo conocen entonces este Expo Bici va a tener parte el sábado 29 de mayo a las 10 de la mañana allí estaremos, sí, revestidos los frailes con su hábito los sacerdotes con su sotana y si pueden claro, y su bicicleta rodando para que las personas vean que también somos una iglesia en salida somos una iglesia alegre somos una iglesia activa la iglesia de Jesucristo una iglesia renovada una iglesia que que nos invita a la santidad y la santidad no es estar en un busto sino que la santidad viene desde nuestra desde nuestra humanidad también que nos hace llegar a Dios por medio de nuestros carismos ¿y qué representa para ti este evento? o sea, ¿qué puedes tú decir desde joven? primero que la iglesia es una iglesia actualizada hoy en día la iglesia va por otro rumbo la iglesia va en busca de esa juventud y es muy importante que la familia tome en cuenta esto las familias son el semillero de las nuevas vocaciones que tenemos en la iglesia yo recordaba un texto bíblico que decía dejen a los niños vengan a mí porque desde niños ya ellos están buscando pues esa iniciativa entonces cada vez que va un joven o un niño al seminario o sea, tienen esa inquietud de mira el hábito mira entonces cuando veían las imágenes las imágenes que publicábamos por nuestras redes acerca de la expo bici muchos jóvenes uy, qué raro, ¿no? una monja, una bicicleta eso no es normal entonces lo ven como que nos están pecando entonces ahí a eso vamos a través de esta bicicleta a través de esta actividad vamos también a evangelizar pero también vamos a llevar nuestro carisma o sea, sentimos identificados por lo que somos para que otros jóvenes también vean esa iniciativa y la familia, obviamente ¿y entonces esto exactamente qué día va a ser? el sábado 29 de mayo ¿este sábado? a las 10 de la mañana este sábado ah, este sábado muy bien este sábado entonces bueno ¿a qué hora? a las 10 de la mañana 10 sí señor 10 de la mañana esto va a ser importantísimo, ¿no? también un mensaje a las familias a las parejas a esa familia que como dice mi hermano es un semillero muchas madres podrán decir yo tengo un hijo abogado tengo un hijo médico tengo un hijo que es ingeniero pero muy pocas dicen mi hijo es religioso mi hijo es sacerdote eso es una bendición que en nuestras casas en nuestras familias haya una persona que haya dicho sí al llamado de Jesús por la vocación por llevar la palabra a aquellas personas que no conocen de Jesús y algo muy importante que cumple van a cumplir con todas las medidas de bioseguridad sí señor eso es muy importantísimo importantísimo ah, pues también va a ser se me ha olvidado decirle la ubicación la salida va a ser desde la redoma de los arbolitos hasta la llegada del McDonald's de la Rotaria esa va a ser nuestra vía en la expo bici y pues bueno están todos invitados a participar con nosotros de esta maravillosa experiencia realmente se va a encontrar en la zona alta de aquí de la ciudad de San Cristóbal estado Táchira Venezuela para el mundo entero y usted que nos visualiza a través de www.radionatividad.com pues más información va a encontrar a través de este seminario vamos a un corte vamos a un descanso y regresamos en breve no se cambien quédense aquí en tú y yo conociendo a Dios a través de Radio Natividad conociendo a Dios continuamos aquí en Radio Natividad cuando son las 4 y 35 minutos de la tarde de hoy lunes 24 de mayo para la gloria del Dios de Israel pues estamos nuevamente aquí en Radio Natividad en el programa tú y yo conociendo a Dios hoy tenemos una visita muy especial en nuestro programa y por eso hemos querido compartir con ellos también porque tienen una información que darnos tienen muchas cosas por brindarnos a todas las personas que nos están escuchando en este momento y en este instante pues tenemos dos invitados nuevamente de nuestra Javier Toro y John Neyer Ballesteros buenas tardes muy buenas tardes que tal como está usted muy bien muy bien buenas tardes saludos desde el seminario mercedario San Pedro en Olasco bueno un gran saludo a todas aquellas personas que están sintonizándonos en este momento de parte de los formandos religiosos de la casa de formación San Pedro en Olasco bueno anteriormente en el segmento anterior estaban pues también otros seminaristas y nos dan una información muy importante de una actividad que tenemos que tienen este fin de semana y el cual también queremos reforzarle porque probablemente en este instante pues hay otras personas que se están conectando a través de nuestro canal de youtube radio natividad punto com y están sintonizando 95.7 FM y 101.7 FM si claro la actividad que se va a realizar es una expo bici vocacional que se va a estar llevando a cabo el próximo 29 de mayo desde el comienzo de la redoma de los arbolitos hasta el comienzo de la avenida rotaria y allí pues estamos invitando a todas las todas las personas a los religiosos y a todas aquellas sacerdotes para que participen en esta actividad ¿Cuál es el objetivo de esta actividad que tienen planificado para el día sábado 29 de mayo a las 10 de la mañana? Creo que el objetivo que podemos palpar y podemos visibilizar es al que estamos llamados como cristianos y es a la santidad ya nuestros hermanos los comentaban en el segmento anterior pero es necesario reafirmarlo estamos llamados a la santidad dar lo mejor de uno mismo en el deporte es también una llamada a aspirar la santidad y aunque parezca loco nosotros también podemos llegar a alcanzar la santidad por medio de lo que nos gusta por medio donde nosotros nos sentimos plenos pero no solamente desde un punto humano sino desde Dios decir bueno señor te voy a ofrecer este momento de deporte de compartir donde podamos mostrar lo que somos por eso esta actividad tan peculiar de que sean religiosos y sean sacerdotes con sus vestiduras de hábito y de sotana llama la atención y dice guau como estas personas que han decidido seguir a Dios de una manera particular también hacen deporte porque eso es lo que se escucha no es que en la iglesia todos están rezando los padres no 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 es una iglesia joven es una iglesia que está presente es una iglesia que acompaña a su pueblo y esto hace parte de este caminar hacia Dios la gente la gente en este momento preguntará ay que tiene que ver el programa tú y yo conociendo a Dios con esta actividad pues si tiene mucho que ver porque si tú que estás escuchando en este momento como padre como madre y estás escuchando el programa y tienes un joven allí en casa pues motívalo también a que asista a esta actividad que pueda participar y quien sabe si un futuro sacerdote allí entonces si tiene que ver mucho con el programa tú y yo conociendo a Dios porque al final pues todos somos una familia y nosotros como padres pues tenemos esa responsabilidad de llevar a nuestros hijos al mejor camino y ustedes también quiero decirles que una bonita ocasión pues de poder compartir con otros jóvenes ustedes como seminaristas compartir con esos jóvenes que están allí ávidos también de información ávidos también de una palabra de aliento que le permita pues también avanzar ¿qué piensan ustedes por lo menos John Aider de esta actividad de dónde surge por qué surge de una necesidad surge de una necesidad así como tenemos nuestras necesidades físicas también el alma pide pide y así como como nuestro cuerpo pide el alma también pide que sea asistida y esos gritos que de cierto modo de cierto modo de una manera material no la escuchamos pero a través de las oraciones de las personas que se acercan a nosotros piden que el religioso que aquel que haya decidido seguir a Dios de testimonio partiendo de su realidad partiendo de lo que es mostrando que somos felices no somos personas aburridas no somos personas tristes somos personas alegres porque estamos llamados a eso a ser alegres no vivir en una eterna tristeza aunque hayan situaciones que nos hagan sentir mal Cristo siempre es nuestra esperanza y eso es lo que nosotros en la merced transmitimos esperanza un Cristo vivo y resucitado amén y usted abuela si en este momento nos estás escuchando bueno motive a tu nieto para que asista a esta actividad el día sábado 29 de mayo 10 de la mañana para que viva también esa juventud y tenga la oportunidad también de de conocer seminaristas que también tienen a Cristo Jesús a pesar de de que dice la gente no pero es que la iglesia es aburrida no la iglesia no es aburrida y nosotros pues estamos en esa iglesia en salida a pesar de la circunstancia a pesar de la pandemia la iglesia pues sigue trabajando a través de los medios de comunicación sigue trabajando con los jóvenes con los niños en la infancia misionera con los matrimonios que tanto lo necesitan y por supuesto con usted que está allí escuchándonos a través de Radio Natividad Javier para usted que ha sido el seminario San Pedro en Olasco su experiencia como joven porque hay muchas personas que en este momento lo están escuchando y pueden tener tu misma edad y dirán pero no es que yo no tengo la oportunidad bueno primero que nada pues buenas tardes realmente la experiencia que puedo contar a todos aquellos jóvenes en esta tarde pues es una experiencia positiva dentro de dentro de la formación religiosa pues cada uno de nosotros tenemos ciertas cosas que mejorar sin embargo dentro de dentro de esta vida pues podemos hacerlo de forma como hermanos todos cada uno corrigiéndonos verdad aquellas aquellas cosas que en las que fallamos y es lo que decíamos anteriormente lo que comentaba mi hermano Joiner no es la iglesia no es una iglesia aburrida nosotros en este momento queremos dar a conocer también eso a todos los jóvenes que somos una iglesia activa que somos una iglesia feliz que somos una iglesia de salida y queremos que todos que todos como católicos pues llevemos eso a nuestra vida a nuestro día a día esa felicidad y esa esa alegría el que no es solo estar en un sitio como que pensando solo en nuestros pecados y en este tipo de cosas sino realmente vivir ese ese Cristo resucitado y vivir esa plenitud de nosotros como católicos mira por aquí nos llega un mensaje dice que donde se pueden comunicar para escribirse o para anotarse y que él quiere participar aquí nos escribe quiere participar pero que no tiene bicicleta que como haría entonces pues vamos a dar ese número de contacto para que la persona llame y bueno y tenga una información ahí pero eso lo vamos a hacer en el próximo segmento para que ustedes vayan tomando buscando lápiz y papel para que anoten este número telefónico que es de gran importancia para ustedes ya regresamos continuamos aquí en Radio Natividad la emisora católica del Táchira hoy pues tenemos la oportunidad de estar con la gente mercedaria la comunidad del seminario mercedario de San Pedro en Olasco y pues queremos compartir en este segmento en este último segmento con otros seminaristas buenas tardes buenas tardes Jesús Villamizar buenas tardes buenas tardes Moisés Brand Moisés Brand en el segmento anterior pues habían algunas inquietudes de que algún número telefónico donde se puedan comunicar para poder inscribirse o poder tomar información por supuesto el número de contacto es 0424 362 8431 y por el Instagram ganan a través de Oblatas de Matobelle punto BZLA o arroba mercedarios punto BZLA 0424 362 8431 para las personas que quieran comunicarse y puedan vivir esta gran experiencia así una experiencia diferente una experiencia bien bonita pues ver este también religiosos haciendo deporte pues para mí es algo nuevo de verdad se los digo es una nueva oportunidad también poder ver que la iglesia está en salida que la iglesia que los sacerdotes no solamente están dentro de un templo sino que también hacen deporte y que también de una u otra forma motivan a que los jóvenes pues lleguen también a esa vida sacerdotal si creemos que la motivación principal o el objetivo de esta actividad que realizamos por parte de la promoción vocacional es eso animar a aquellos jóvenes que se sienten con esa inquietud a observarnos a vernos que somos personas comunes y corrientes pero con algo especial que el Señor se ha fijado en nosotros y que nuestro estilo de vida no está dentro de la normalidad sino que tenemos que adaptar nuestra vida a las exigencias de Dios pero con alegría y cumpliendo pues con todas las actividades de una vida ordinaria de un joven y Moisés que nos tiene bien también quererlos invitar a cada joven que nos está escuchando por Radio Natividad a esta expo bici a esta expo bici en donde queremos transmitir ese amor de Dios y queremos transmitir ese Jesús resucitado que está en cada uno de nuestros corazones y queremos transmitirlo a todas las personas a través de esta expo bici vocacional en donde nosotros podamos también transmitir la palabra de Dios a través de este deporte de bicicletas y como nos dice también el Papa Francisco queremos una iglesia en salida una iglesia que salga de las periferias que salga a predicar la palabra de Dios y más con esta actividad Jesús que le podemos decir a ese papá y mamá que en este momento nos está escuchando y tiene un hijo ahí un joven que no sabe qué hacer bueno lo primero es saber si en realidad se siente atraído o llamado hacia la vida religiosa si ve en el chico o chica pues atributos así como el acercamiento a Dios la actitud de oración de recogimiento pero también preguntarle hijo o hija cómo te sientes qué quieres hacer en tu vida las cosas no son impuestas y en la parte vocacional es dejar que la llamada del Señor pues fluya dentro de la persona y que ese joven al vernos al ver nuestras comunidades allí en esa actividad tan amena que vamos a tener pues se sienta identificado que hay un proceso de identificación con lo que hacemos con lo que con el estilo de vida que nosotros llevamos y allí pueda pues al verse identificado y también darle rienda suelta a esa inquietud esto es una actividad en conjunto con las hermanas Oblatas y también queremos escuchar un audio que nos enviaron en este momento y que van a participar también escúchenlo y bueno ya regresamos saludos de las hermanas Oblatas al programa nosotros también nos vamos a sumar a la actividad este sábado 29 estamos muy contentas e invitamos a los jóvenes que participen con nosotros y de verdad se sumen a esta alegría alegría de seguir a Cristo seguir a Cristo en el deporte seguir a Cristo en la vida consagrada porque el Señor está en todos lados y Dios se manifiesta de todas las maneras bueno ese es uno de los mensajes también de las hermanas Oblatas que van a participar en esta Expo Bici y en el cual pues queremos que sean muchos los jóvenes que tengan la oportunidad de compartir allí último mensaje Jesús Moisés en representación de toda la de toda la comunidad mercedaria un mensaje a todos esos jóvenes que nos están escuchando en estos momentos por Radio Natividad a que si en algún momento han sentido el llamado de Dios a la vida religiosa a la vida sacerdotal no tengan miedo en responder a ese llamado no tengan miedo de entregar su vida al Señor de entregar su vida al amor de Dios porque estamos nosotros los jóvenes en Venezuela para ser felices y para ser una iglesia joven una iglesia en salida en donde nosotros podamos manifestar el amor y la misericordia que Dios nos tiene para los demás jóvenes de Venezuela y del mundo entero Jesús bueno mi llamado es entonces a animarse a participar a quererse dejar invadir por la misericordia del Señor y por la defusión del Espíritu Santo hemos salido del Pentecostés y bueno el Espíritu Santo debe obrar en cada uno de nosotros y alentar esa llamada de Dios a la vida consagrada pues con alegría animémonos pues a participar de esta actividad y a tener contacto con los diferentes carismas religiosos bueno 0424 3628431 se pueden comunicar allí para que bueno soliciten información acerca de esta gran actividad que se va a llevar a cabo el día sábado 29 de mayo en nuestra ciudad de San Cristóbal hoy llegamos a usted bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén estuvimos con usted mi esposa Andreina Camargo este servidor Luis Martínez y en la parte técnica nos acompañó la señora Zayda Cárdenas que Dios me les bendiga nos vemos nos escuchamos el próximo lunes después de las 4 de la tarde Radio Natividad presentó Tú y yo conociendo a Dios con Andreina Camargo y Luis Martínez hasta el próximo lunes